Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania anunció la destrucción de dos bases rusas en Militupol. Iván, alcalde de esa ciudad ubicada en la región de Zaporizhia, informó que cientos de soldados perdieron la vida, rusos. Moscú no se ha pronunciado aún. No olvides dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las fuerzas militares de Ucrania destruyeron dos bases militares rusas en la localidad ucraniana de Militupol y causaron cientos de decesos entre los soldados ocupantes, según informó esta noche el alcalde de la ciudad. Se escucharon dos poderosas explosiones en los distritos del norte de la ciudad. Tenemos información de que dos objetivos, donde estaban estacionados los rusistas, fueron destruidos, dijo el alcalde de Militupol durante el Teletón de Noticias Nacional, según la agenda local. De acuerdo a información preliminar, cientos de soldados ocupantes fueron acabados, agregó el funcionario. La agencia ucraniana recuerda que las autoridades ocupantes emitieron una orden para designar Militupol como el centro administrativo de la capturada de la región de Zaporizhia. Esta remitida de las fuerzas ucranianas contra objetivos rusos tiene lugar en medio de los crecientes combates que se están librando en Bakhmut. Las milicias rusas de Onesk afirmaron este domingo que las unidades mercenarias del grupo Wagner tienen el control total de la estación ferroviaria de Stubki, al norte de la localidad de Bakhmut, epicentro de los combates en el este de Ucrania. El asalto y la limpieza de la estación de Stubki, en el suburbio norte de Aristrong, ha concluido que el barrio está bajo el control total de los combatientes de Wagner, dice en un comunicado de la milicia de la autoproclamada República Popular de Onesk, publicado en Telegram. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, China va cogiendo cada vez más cuerpo en ese acercamiento que además vimos la semana pasada entre China y Bielorrusia en plena guerra de Ucrania y ese posicionamiento que desde Occidente empieza a verse sobre que pudiera incluso enviar armas a Rusia, que pudiera enviar armamento. De Spiegel hablaba de 180 drones que pudieran llegar al ejército ruso. ¿Cuál es el papel de China en este entorno y cuál es ese acercamiento? ¿Qué importancia tiene ese acercamiento de la semana pasada entre China y Bielorrusia? Pues en relación a este acercamiento, yo entiendo que es un reforzamiento, por un lado, de la posición con Rusia y, por otro lado, también una reafirmación de la relación económica tan importante que tienen con Bielorrusia. Y respecto a lo primero, el reforzamiento de la posición con Rusia, en tanto en cuanto Bielorrusia y Lukashenko es el principal aliado en la zona. ...es tranquilidad a Lukashenko, en el sentido de que cualquier tipo de sanciones económicas y, además, no alteran la importante relación económica que ya hay implementada en este momento con Bielorrusia. También le serviría a los chinos, al presidente chino, para conocer de primera mano probablemente cuál es el alcance, las motivaciones y la visión que tiene en este momento el líder de Rusia, el presidente Vladimir Putin, sobre qué es lo que está aconteciendo y cuáles van a ser las siguientes etapas en el conflicto en Ucrania. Y, por último, lo que comentaba antes, es decir, hay ya una muy importante relación económica entre China y Bielorrusia. Bielorrusia hace frontera con el principal comprador de las producciones y de las mercancías chinas, que es Europa, y, por lo tanto, al estar parte de la unión aduanera y hay una libertad de tránsito dentro de Rusia hasta llegar a Bielorrusia por parte de esas mercancías y esos servicios chinos. Es muy importante para ellos que no se interrumpa, no vaya escalando las sanciones y, por lo tanto, pueda mantenerse ese comercio abierto con la Unión Europea. El papel de China, en todo caso, es muy, muy, muy relevante desde la perspectiva de que es el actor con más influencia en una de las partes del conflicto, que es, en este caso, la Federación de Rusia. ¿Tiene opciones, Pedro, el plan chino de paz de coger cuerpo, una vez que Occidente ha ido negándole el camino durante prácticamente dos semanas, pero Bielorrusia, por ejemplo, sí lo aceptó con buena gana? Pues el plan chino es un plan muy completo porque no es un plan que esté sesgado en su apoyo a Rusia. Reconoce, por ejemplo, uno de los puntos importantes del plan chino es el reconocimiento sobre la soberanía, la integridad territorial de Ucrania, que es uno de los temas claves para los ucranianos. Y, en ese sentido, la propia parte ucraniana ha sido menos escéptico que la parte occidental. ¿Qué significa? Que, desde el punto de vista de las potencias occidentales de Estados Unidos, si al final, diplomáticamente, la solución viene por parte de los chinos, sería, en la práctica, una cesión ya de facto a este liderazgo internacional que ha mantenido durante décadas Estados Unidos. Por lo tanto, aunque sea un plan bastante bien balanceado, va a ser torpedeado por parte de Estados Unidos, porque no pueden consentir ni pueden dejar la solución del conflicto en manos de China. Sería, como he dicho antes, ceder en la práctica el liderazgo diplomático y la hegemonía mundial ya al lado chino de manera evidente. Putin realiza, además, esa reunión de emergencia con miembros permanentes del Consejo de Seguridad después de esa incursión, ¿no?, de un grupo como de mercenarios ucranianos o un grupo terrorista, no se sabe muy bien cómo calificarlo. ¿Qué consecuencias puede tener y qué podemos ver en las próximas semanas? Bueno, lo que está claro es que está habiendo amenazas terroristas o incursiones en el territorio ruso, que era una de las líneas rojas que tenía el propio país en este conflicto. Por un lado, esta incursión, que no se sabe muy bien, aunque aparentemente ha sido reconocida por un grupo de disidentes internos rusos, probablemente con la ayuda o al menos con la autorización táxita del gobierno ucraniano. Pero, por otro lado, también y no menos importantes, son las sistemáticas acciones de Ucrania en territorio ruso. Por un lado, los drones que están llegando a las principales ciudades rusas. Ha habido varios ataques que incluso han llegado a los límites de Moscú y otras acciones terroristas, como hubo en su momento el vil asesinato de Daría Dugina por agentes de la inteligencia ucraniana o la voladura del puente de Kerch. Es decir, todas esas acciones preocupan mucho en Rusia y obviamente el presidente quiere preservar dentro del territorio ruso cualquier tipo de acción criminal o acción terrorista por parte de Ucrania y va a poner mucho énfasis y muchas iniciativas al respecto. ¿La guerra de Ucrania ya tiene ganadores, Pedro? ¿Petroleras, industria militar, se pueden considerar ya que hayan salido reforzados con este entorno de guerra de Ucrania? Sin duda alguna. La industria militar, primero, no es que ya coyunturalmente haya tenido una subida de los pedidos. Es decir, estamos en niveles récords de consumo de insumos militares, de municiones, de todo tipo de productos. Y, por lo tanto, ya coyunturalmente tiene una subida de su producción. Pero es que se está generando un movimiento estructural. Es decir, estamos volviendo a una situación de guerra fría con un incremento de los presupuestos de defensa aquí ya en la zona OTAN del 2% como suelo del Producto Interior Bruto. Incluso en muchos países como Polonia están hablando de niveles del 4% del Producto Interior Bruto en gasto de defensa, que va a ser un movimiento no coyuntural sino estructural y se nota, por un lado, récords en sus pedidos y en sus producciones y, por otro lado, en la capitalización, las empresas que están en los mercados bursátiles duplicando y triplicando su valor en bolsa. Es decir, es uno de los grandes beneficiados, sin duda alguna, la industria de defensa. Y, por otro lado, también la industria petrolera y, en general, de las commodities, que ha tenido también unos beneficios récords y unas revalorizaciones aprovechando toda esta incertidumbre que había en el mercado sobre si va a haber energía, si no, si se cortan los suministros, si entran estas sanciones. Todo ese entorno de incertidumbre, indudablemente, ha generado un aprovechamiento por parte de las petroleras y de las grandes traders internacionales para aumentar sus márgenes aprovechando el miedo y la inseguridad en el mercado. Muchísimas gracias, Pedro Mourinho, Fondenancio de Iberatlantic Global Corporation, Consulonario de la Federación de Rusia. Buen día y buen negocio, Pedro. Muchísimas gracias. Igualmente y buen negocio. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.